... Esta semana Salamanca 24 horas visita la asociación salmantina de Britain's donde organizan actividades socioculturales y formativas relacionadas con el hip hop o danzas urbanas. Nos encontramos con Manuel Fernández, que es el presidente de la asociación y que nos va a contar cómo surgió y quiénes forman parte de ella. Bueno, pues la asociación de Britain's de Salamanca surgió en el año 2003 de mano de David Bento, Faisa Boyamus y Moisés Moe. Son los tres que empezaron esta asociación y ahora mismo ellos están por distintas partes. Ahora mismo la formamos del presidente soy yo, Manuel Fernández, el vicepresidente Alejandro Criado que hoy no está aquí y el secretario es Sergio Sánchez. Y fue eso, surgió en 2003 y a partir de entonces hemos intentado mantener la flote. Luego, bueno, he visto que organizáis todo tipo de actividades socioculturales, formativas, también relacionadas con otro tipo de música, también eventos, shows. ¿En qué consiste todo esto? Pues nosotros lo que solemos hacer es cualquier forma de promover el baile, ya sea dando clases, haciendo campeonatos. Todos los años solemos organizar los mismos campeonatos que vengan en Lazarillos, que lo organizamos con el ayuntamiento, el campeonato de Charroquín, que lo organizamos con la asociación dinámica del proyecto de Salamanca a tope. También damos clases a lo largo de todo el año, gracias al proyecto de Anima Barrios, entonces un poco intentamos mover el baile a lo largo de la ciudad. ¿Cómo se sustenta la asociación? ¿O sea, usted en el local, por los espectáculos, por algunos cobráis algo, no? Normalmente el ayuntamiento nos da subvención por el proyecto de Anima Barrios y también nos dejan esta sala siempre que colaboremos con ellos. Entonces, si nosotros colaboramos con ellos, ellos nos dan privilegio, nos dejan hacer campeonatos, nos dejan esta sala. Nos dan subvenciones para, por ejemplo, lo que estáis viendo, pues gracias a esas subvenciones que nos han dado. Pero eso todo lo hacemos a partir de participar con ellos en distintas actividades. ¿Cómo veis a la manca como lugar de difusión del breakdance o como para hacer espectáculos con el público? ¿Os anima al público salmantino o no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que siempre el breakdance aquí ha estado muy bien aceptado, es la ciudad de la cultura y la verdad es que este baile, aunque sea un baile más urbano, por así decirlo, y un poco más apartado normalmente, la verdad es que hay mucho apoyo en esta ciudad. El ayuntamiento nos da muchas facilidades, nosotros estamos, los que bailamos, los bíboys, estamos muy contentos con bailar aquí en Salamanca. Ahora estamos con Faes, que nos va a contar un poco pues qué tipo de esfuerzos físicos o qué tipo de mantenimiento os lleva a este tipo de actividad, el breakdance. Vale, pues a ver, hay gente que utiliza también adicionalmente, va al gimnasio y hace pues todo lo que se concierne, pues el fitness, pesas y demás. Pero realmente yo, por ejemplo, en mi caso, por mi experiencia, no lo he necesitado, es verdad que me ayudaría, es lógico, me ayudaría para coger más fuerza, me resultarían más fáciles ciertos movimientos, pero realmente el baile para sacar fondo, para sacar equilibrio, fuerza y demás, es bailando, practicar y practicar y practicar diariamente. Nos encontramos con Pou Wan, que lleva más de 30 años dedicados al breakdance y que ha venido aquí a los chicos de Salamanca a enseñarles un poco esta actividad, ¿no? Bueno. Bueno, que digo que has venido aquí a Salamanca a enseñarles, ¿no? ¿Y cómo ha sido? ¿Ya los conocías de antes? Los conocí el diciembre del 2011, creo, y después me mandaron a buscar en julio del año pasado, 2012, y me quedé con ellos un mes y compartiendo mi experiencia con ellos, se puede decir. Me han comentado que eres muy conocido, entonces me gustaría saber, pues, no sé cómo ha sido tu vida, ¿has llevado algún premio gracias a practicar pre-intenso? ¿Cuáles han sido tus logros o cómo lo definirías un poco? Pues no sé, yo soy un poco, como se dice, tímido para eso. Los muchachos me conocen, creo que es por los años que llevo y represento unos grupos que son, se consideran esos grupos pioneres en ciertos estilos. Un grupo que se llama Style Elements, que es mi grupo, uno de mis grupos, ¿cómo se dice? fuimos innovando, se dice en español, innovando muchos pasos nuevos y que mucho, ¿cómo se dice?, fundaciones, fundando cosas nuevas. Otro grupo es Zulu Kings, que es uno de los grupos más pioneros del mundo que empezó en 1973 y represento a ese grupo, hay mucha historia en ese grupo. Soy una persona con quien muchos pueden venir conmigo y hablar conmigo y soy bastante tranquilo, que no me creo nada y trato de compartir lo más que pueda porque la cultura hip-hop en general me ha ayudado mucho y me ha dado mucha confianza, me ha dado mucha disciplina en mí mismo, ¿me entiendes?, y creo que él me ha ayudado durante mi juventud, pues quiero tratar de hacer lo mismo porque hay muchos jóvenes por ahí que no tienen ningún deporte, ningún baile, que no están interesados en nada y se meten en muchas cosas, en muchas pechorías malas de la vida y creo que con este arte se pueden mantener fuera de vicio, se pasan cinco o seis horas en una sala practicando y menos en una barra bebiendo y, perdona por la expresión, y jodiendo. ¡Mucho! ¡Mucho! Es algo, me ha dado, me ha dado ¡Mucho! ¡Qué, ¡Mucho! ¡De una ! Gracias por ver el video.